Entonces, estamos arrancando un nuevo vivo en la Escuela de la Realidad Lesbiana, un nuevo invierno de probetas que son estos vivos donde nos juntamos a hacer ejercicios de soldadura y a chacotear en el chat, por supuesto. Mi nombre es Iván S. Zeta, soy parte de este colectivo llamado Escuela de la Realidad Lesbiana, que está integrado por tres personas, donde nos dedicamos básicamente a sistematizar y ordenar toda la información de herrería y afines que caen en nuestras manos. No voy a decir demasiado más, vamos a arrancar, así no nos demoramos, pero vamos a saludar previamente a nuestros queridos amigos de RMB Soldaduras, que nos han amublado la escuela con estas maravillosas soldadoras verdes de las cuales somos fans. Vamos a saludar también a Soldaduras Tigre, que allí están, allí viven, adentro de ese galpón, viven. Bueno, no viven, pero es como si vivieran. Leo y José de Luchi, que son dos de las personas más ñoñas y más cracks que he conocido relacionadas con la soldadura. O sea, Leo sabe un montón, un montón, un montón. Y José, además de saber un montón, lo enseña. Y no he visto, ni conocido, ni siquiera imaginado algún pedagogo más genial y brillante que José de Luchi. Así que, si algún día quieren aprender a soldar con hilo dental y un escarbadiente usado, se van ahí a lo de Luchi, que Luchi les enseña a soldar con hilo dental y un escarbadiente usado. Sabe de todos los procesos de soldadura, incluso de los que aún no se han inventado. Vamos a saludar también a Fer de Tuvo Center y a todo el staff de Tuvo Center, porque ellos son los que nos munen de hierros y de hierros para hacer probetas, lo cual es mucho muy importante, porque yo les puedo asegurar que cuando van por el día número 74 de probetas, ya el material de descarte que tenían en el taller, ya se les terminó. Así que es mucho muy importante contar con el apoyo de Tuvo Center para que nos provea del material para hacer probetas. Dicho todo esto, vamos a pasar al tema que nos ocupaba ayer y toda esta semana, que estábamos soldando probetas en posición 2G. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Por supuesto, quiero saber quiénes están en vivo y desde dónde nos están escuchando y siguiendo, de qué es lo que están haciendo viendo este vivo en vez de estar desayunando en la cama con la manta tapada hasta la nariz. Va, capaz que lo están haciendo y a la vez están mirando este vivo. Estábamos soldando probetas en posición 3G. Ayer la última que soldamos fue esta, que está más o menos digna. Te lomas de Zamora, muy bien. Vamos a arrancar como siempre, Ale Glesner de José Mármol. Vamos a arrancar como siempre entrando en calor, haciendo puntos para adelante. Yo cuando hago puntos para adelante, yo personalmente, yo no es que ustedes tengan que hacer eso, yo me voy como entrando en calor, voy viendo qué onda, me voy acomodando en la silla, voy encontrando la posición del cuerpo. Y personalmente, para mí esto sí que es muy importante, voy relajando el cuerpo, porque si no es muy difícil soldar con un pulso medianamente razonable. Voy a poner la masa de la soldadora en la mesa. Voy a poner la tobera arriba de la mesa también y le voy a poner antiadherente. Gaby Brudez de Villa Gesell dice que también ella está en la cama con la manta tapándole la nariz y desayunando y viendo probetas. Me parece genial. Antiadherente, muy importante. Así no choteamos tanto los consumibles. ¿Sí? Antiadherente adentro. Yo le pongo antiadherente alrededor. Si ustedes no le quieren poner antiadherente alrededor, es cosa de ustedes. Yo les digo, póngale dentro, póngale alrededor. Listo. Vamos. Vamos a entrar en calor. Yo me iría a 18.3. Y me iría a 130. La industria la voy a dejar ahí. Pero después, para avanzar, voy a cerrar la industria. Vamos. Voy a poner el casco. Voy a poner la capucha. Está en base frío. Me puse las colainas también. Para que no me caiga. Como estamos haciendo soldaduras que ya son medio, no demasiado horizontales. Cuanto más se cubra en el cuerpo, tanto mejor. Bien. Entonces, vamos a hacer puntos hacia delante del báquerque. No sé si chequeé el gas. El gas está bien. Esta máquina tiene para chequear el gas acá. Si ustedes hacen girar este botón, es el botón. Esta perilla es la perilla del amperaje. No, del montaje. Pero si ustedes aprietan, lo que hace la máquina es abrir la válvula de gas, pero sin tirar alambre. De manera que a mí me permite chequear el caudalímetro. ¿Está? Genial. Vamos. Vamos con puntos hacia delante. ¿Está todo el mundo listo? Voy. Ok. Llevo el ángulo de avance, o sea, esto, más o menos 45 grados, y llego el ángulo de ataque a más o menos 15 grados debajo de la línea de la cual estoy solando. Voy. ¡Eso! ¡Vamos! 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 Creo que está digno Creo que están un poco grandotes al pedo los puntos Creo que debería ser más breve en cada disparo Y creo que también lo voy a cambiar la luz de lugar Porque lo está haciendo la sonda en la cobera El tema de la luz, gente Yo no sé, capaz que ustedes son más jóvenes O que ven mejor Yo no veo tan tan bien Entonces el tema de la luz Para mí es re importante Que la luz, que no tengan sombra donde están soltando Genial Vamos entonces a hacer otra hilera de puntos en avance Para entrar en calor Yo lo voy a hacer, esto no se hace, ¿está? Cuando ustedes sueldan probetas de este lado Después de este lado no sueldan probetas Pero acá como estamos practicando para entrar en calor No importa, no importa, bueno importa el resultado Lo que importa es Que estoy tratando de encontrar la posición del cuerpo En lo que estoy haciendo Como voy a soldar más abajo Yo me voy a sentar, miren Yo para soldar estoy sentado en esta escalerita Hace un rato estaba en el escalón más alto Ahora me voy a sentar en el escalón más bajo Ahí Estoy sentado en el escalón más bajo Y estoy apoyando la mano no hábil en la rodilla También En la rodilla no hábil No importa No importa dónde Pero lo que importa es que ustedes encuentren una posición Donde se puedan apoyar Cuanto más apoyadas estén, tanto mejor Y además Como es una posición medio vertical Tenga la precaución de cubrirse con el delantal Las piernas Bien Y además ahora estoy apoyándome también en la mesa ¡Voy! ¡Voy! Creo que ahora los puntos estuvieron mejor en el sentido que fueron los pequeños Y estuvieron también más disparejos que la pasada anterior Fin Vámonos a hacer ya las prometas posta a posta Voy a revisar un toque el chat A ver si hay alguien diciendo algo Acá dice Desde que quedó la cámara quieta mejoró mucho Como comentario constructivo Desde la experiencia del espectador Agregue en un micrófono o algo Ya que se escuche poco lo que dice Y esto es lo interesante Bueno Estamos trabajando para usted No es tan fácil poner un micrófono en un vivo de Instagram A ver A ver A ver A ver A ver No hay nadie más diciendo nada Bueno Vamos Voy a puntear Voy a soltar esto de acá Voy a puntear Voy a puntear este pedacito Este pedacito A esto Básicamente para que tenga más masa Y después voy a empezar a construir acá arriba Voy Vamos a pegar un par de puntos ahí De manera que entre esta hierro ángulo Y la planchuela que voy a poner arriba Que tenga un par de milímetros de separación Voy Bien 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 Ok Habíamos dicho De la calibración Que íbamos a cerrar un toque de incustancia Estamos Cosiendo Un espesor De un octavo O sea 3,3 milímetros Por lo cual estoy en 18,3 Estoy en 130 amper Y la inductancia la voy a cerrar un toque Ok Ok Vamos Voy a poner de la posición perpendicular Acá Voy a llevar más o menos 45 grados La torcha hacia atrás Y más o menos 15 grados hacia abajo Y Voy a ir En avance En una línea recta Lo más pareja que pueda Eso ya Cuán pareja le salga Va a depender del pulso de ustedes En este caso el mío Voy Bien Bien Creo que está bastante digno, no está mal, creo que está bien. Ahora, vamos a mirar el reverso, es un poco subgéneris esta probeta porque, fíjense, esto en realidad no es una planchuela, es un hierro ángulo al cual alguien le ha cortado ahí una de las alas. Entonces, no es exactamente una planchuela. La penetración estuvo bien, ven que tengo ahí la parte de abajo de la pileta de fusión en el mismo plano que este. Bueno, es eso lo que estamos buscando, o sea, la penetración está bien. Bien, si no llegué a este otro lado es porque en realidad esto tiene un cachito más de espesor porque es un ala que se cortó, un ala de hierro ángulo que se cortó. Bien, yo creo que estamos bien con la calibración y estamos bien con la técnica. Creo que estuvo bien también cerrar la inductancia. La inductancia, gente, es... Esperen que voy a tratar de explicarles con las manos. La inductancia es si el arco eléctrico que ustedes están haciendo es más abierto así y más difuso, por lo tanto, o si es más puntudo o más incisivo, por lo tanto. Yo, ¿por qué cerré la inductancia acá? Porque lo que venía haciendo... Esperen que... En lo que venía haciendo me pareció que el cordón este que estaba haciendo era un poco ancho al pedo. Entonces, lo cerré en un cacho la inductancia para tratar de compactar la cosa. Listo, creo que estamos básicamente bien. Bien, vamos con la segunda. A ver si fue buena técnica o buena suerte. Vamos. Gente, otro comentario más. Si ustedes tienen cosas alrededor que no quieren que se les chisporoteen, sáquenlas. Vamos con la siguiente. Y voy de vuelta. 45 grados el ángulo de ataque. Perdón, el ángulo de avance. Quince grados más o menos en ángulo de ataque. A ver, bánquenme un segundo que me están tocando la puerta. Vamos. 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 Ok, no me salió tan parejo como el anterior. Estuve más lento. ¿Ven que es más... ¿Ven que me salió más desparejo y más ancho? Me salió más ancho porque me demoré más que en el último cordón. Vamos de vuelta. El reverso igual está bien. Vamos. Vamos. Ok. Está mejor que la anterior. A ver, ahí está. Está mejor que la anterior. Y la parte de atrás también está bien. O sea, está del otro lado. En el mismo plano que el reverso. La penetración. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Voy a citar un poquito más arriba. Voy. Ok. También está más o menos parejo. Y el reverso. También estamos bien con la penetración. Vamos. Les repaso la calibración por si bien, si vos tarde o qué sé yo, o no hay mucho. Vamos. El episodio que estoy haciendo es 3,3 milímetros. Tengo el voltaje en 18,3. Tengo el amperaje en 130. Tengo la inundancia cerrada en 4. Última. Vuelta. Vuelta. Vamos. Vuelta. 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 a 45 el ángulo de ataque más o menos caído 15 grados voy ok miren, la primera parte de la probeta, muy lento muy más lento de lo que debería haber ido que se nota ven que está más cargada y más volcada bueno para mí las mejores son estas dos la primera tampoco está mal vamos a ver el reverso de la última está básicamente bien la penetración acá listo no demasiado más por hoy seguimos mañana yo creo yo creo que mañana capaz que hacemos otra cosa porque ya me parece que esta probeta salió bien ahora después cuando suba el vivo les anoto la calibración y también les cuento que vamos a empezar a subir a estos vivos a youtube así quedan como una especie de guía de las calibraciones para las distintas posiciones para las distintas posiciones y espesores así queda como material de consulta no demasiado más nos vemos entonces mañana en el vivo de la mañana que lo vamos a hacer alrededor de las 10 de la mañana y nos vemos mañana en el vivo de la tarde que va a ser alrededor de las 17 horas es un vivo largo no hay que cada uno va y viene cuando quiere vamos a estar no sé dos o tres horas haciéndose vivo así que es es como una reunión de gente que se junta a chacotear en el chat hasta mañana gente no demasiado más gracias por venir